¡Sí! Oye, güey, pero no es para mí. Espérate, esta fue... Hijo, esta fue planeadísima. Ya, güey, ya. Solito tenga... ¿Tú qué haces aquí, güey? No, sí, venga para acá, venga para acá. Ya está, ya está. A ver, suecaseazo. ¿A qué equipo le vas? En las espinillas, en las espinillas. ¡Al Atlante! Muy bien, déjenlo, déjenlo. Sale, muy bien. A la cámara. Ah, es tuya, porque si no le voy a saltar. Sale, pues he dicho lo anterior. ¡Eso! ¡Extra! ¡Despierta momentos antes de su autopsia! ¡Despierta momentos antes de su autopsia! Así es, mis Rudas Rivera, ¿eh? No, no es cierto. Fíjense, nada más, un interno de una prisión española. Un interno de una prisión española, al que los médicos dieron por muerto, recobró el conocimiento en el... Fíjense, nada más, en el Instituto Anatómico Forense. Pero, joder, no se puede morir un ratito, coño. Bueno, el caso es que estaba a punto de practicarle la autopsia allá con el bisturí acá. Los ex ocurrieron ayer en la región de Asturias, después de que el preso fuera hallado por la mañana. Oye, Asturias, fíjate. A mí se me hace que este güey se quería pelar, ¿no? Sí, no me la sé, sino con gusto, güey, ¿eh? Fíjate, se me hace que se quería pelear, este creyente que diga, se quería pelar, ¿no? Y cuando vio el bisturí, dijo, no, mejor si me quedo, güey. Bueno, inconsciente en su celda durante el recuento diario de los internos, pero se ve que estaba muerto, el interno recobró el conocimiento después de que los responsables de la prisión llegaran a comunicar a sus familias en la región. Vámonos con las chicas y con el mini del otro lado, por favor. Vámonos con las chicas y con el mini del otro lado, por favor.